Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy les queremos compartir información acerca de las nuevas restricciones o las que ya no están tan fuertes para poder entrar a Canadá. Nuestra amiga Gaby acaba de llegar de Estados Unidos. Gaby, bienvenida. Gracias. Ella se fue una temporada vacacional a Ecuador. Ella estuviste haciendo unas materias en línea. Y como ahora sus clases de su programa, que es de... De arquitectura. De arquitectura, van a ser ya presenciales tus clases. Ya, ya van a ser. Prácticamente en la universidad todas las clases van a ser presenciales, muy pocas van a ser clases online. Así que es necesario estar aquí para tomar los cursos. Ok. Me comentabas también que esos pocos cursos que van a ser online, y es así como un caso extremo, ¿no? Que la gente no pueda venir. Sí, sí. Tienes que como pedir un permiso, dar tu razón por la cual no puedes tomar online. Si es porque no puedes viajar o porque... O algo simple, no te van a dejar tener clases online. Tiene que ser algo prácticamente como que... Algo que sea imposible, que te haga imposible viajar. Con base a esto, tú tomaste la decisión y hasta cierto punto la responsabilidad de decir, Ok, yo sí puedo viajar, no hay necesidad de hacer una justificación de que no puedo tomar clases presenciales. Y veniste para Canadá. Sí, venía Gabi. Muchos teníamos y teníamos las dudas de cómo le vamos a hacer para poder entrar estando fuera de Canadá. En el caso de Gabi, ella cumplió con los requisitos para estar exenta de la cuarentena. Para eso ella tuvo que tomarse sus vacunas. ¿Tomaste la vacuna en Estados Unidos? Sí, yo de Ecuador fui a Estados Unidos y me quedé más o menos 20 días para poder vacunarme. Y para poder tener 14 días de antelación para venir a Canadá. ¿Y te aceptaron cualquier vacuna o cómo fue ese proceso? Prácticamente creo que están aceptando solo cuatro vacunas. La Pfizer, la Moderna y otra más. Y la Johnson & Johnson, que es la vacuna que yo opté en usar, que es de una sola dosis. Ok. ¿Y tuviste algún inconveniente de que te dijeran, ah, este, es una sola dosis, no puedes entrar o algo así? No, la vacuna Johnson & Johnson está pre-aceptada o está entre las vacunas aceptadas para poder viajar a Canadá. Sí, porque es muy importante que sepan que no todas las vacunas están aceptadas aún por el gobierno de Canadá. Ellos en la página dicen que posiblemente más adelante van a ir abriendo como el catálogo o ampliando las demás vacunas. No es un hecho, pero posiblemente poco a poco lo van a hacer. Por ahora, como dice Gaby, solamente es Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca y Pfizer. Sí. Cuando tú subes a tu vuelo, ¿te pidieron tener una prueba negativa en COVID o cómo fue el registro? Sí, la verdad, antes de viajar tuve que hacer varias cosas. Primero tuve que subir la información que tenía a Raif Khan y hasta que tuve la prueba del COVID negativa, pude subir toda la información. Con la Raif Khan tú tienes que poner tu información o subir tu información como antes de que viajes. No es necesario tres días antes, solo antes de que viajes. Y eso, y tener tu prueba del COVID negativo, tener tu vacuna y los 14 días de antelación. La información subida a Raif Khan y tu permiso de estudiante y también la carta de tu universidad que dice que vas a cursar este semestre en Canadá. Ah, ok. Eso también es muy importante porque en la página no dicen que deben de tener una carta por parte de la universidad. Sin embargo, la universidad se las envía para que si el oficial de migración lo solicita, que es un requisito, ustedes tengan ese comprobante. Viajaste de Nueva York a Toronto. En Toronto te hicieron todo este chequeo la gente de migración, te revisó tus documentos, que todo estuviera en orden. Y nos comentaste que te dieron un kit para hacerte una prueba desde casa. Sí, te dan un kit cuando ya dejas todas tus maletas y todo en orden y ya llegas a las puertas. Te dan esta prueba que tienes que hacerlo durante las 24 horas siguientes. Entonces, yo estuve con las justas porque mi vuelo de Toronto a Vancouver duraba 17 horas. Y después quise hacer la prueba directamente, pero no pude porque me dijeron que solo tenían un rango en donde las enfermeras estaban disponibles. Sí, es cierto, porque cuando Gaby llega, llega con su kit, pero no lo puede abrir así como sea porque la prueba tiene un código. Y ese código se tiene que registrar en la página que ellos te dicen. Una enfermera en línea te está revisando que te hagas correctamente la prueba. Y eso es muy importante porque a ella le tocó hacer un viaje largo en el cual absorbía casi las 24 horas. Bueno, menos, pero como era ya en la noche madrugada, el horario de atención es de 5 de la mañana a 7 de la noche. Y ya llegó después de las 7 de la noche, llegamos y ya no hubo horario abierto para que ella se pudiera hacer la prueba. Entonces quedó como que muy justo al siguiente día para que ella se pudiera hacer la prueba. Sí, pero al final la puedes hacer y la tienes que dejar afuera de tu casa para que la puedan recoger. Y la verdad es muy sencillo el proceso, la página te lo dice todo, pero sí da a muchos nerviosos. Sí, exacto. Está muy padre este proceso porque, como dice Gaby, es muy sencillo y además el kit ya viene hasta con la bolsa de la paquetería que va a venir a recogerlo. O sea, ella solamente tiene que sacarse la prueba, bueno, hacerse la prueba y en todo momento está monitoreada. ¿Te dijeron algo en cuanto a la cuarentena, de que era obligatoria o algo así? No, pero te dan como un papel en donde tienes que leerlo y ahí te explica que si no haces esa prueba en las 24 horas restantes, tienes que hacer cuarentena o te van a pedir que hagas cuarentena si no entregas la prueba. Muy importante, ¿no? Porque se pueden confiar de, ah, tengo 24 horas desde que salí del aeropuerto, pero en realidad no era desde que saliste del aeropuerto, fue desde que recibiste la cajita. Entonces, si alguien se confía de, ah, me dieron la cajita a las 9 de la mañana, pero yo salí del aeropuerto a las 9 de la noche, el horario empieza a contar desde las 9 de la mañana, no desde las 9 de la noche. Entonces, para quienes vienen, pues lo consideren en, pues, tener este rango de horario para que no quede como que fuera de las 24 horas y sean acreadores a tener que hacer cuarentena obligatoria. Ajá. El valor de este video es una anécdota que le sucedió a nuestra amiga Abby, ya les estará contando qué es lo que le sucedió con el tema del transporte vía terrestre, el autobús, de aquí de Vancouver, bueno, de Vancouver hacia Camlox. Así que quédense para ver esta historia. Ya vamos en camino para Hop, estimamos más o menos una hora, 20 minutos, hora y media de camino. Y, ¿por qué estamos haciendo este viaje? Principalmente es porque en el video donde ustedes pueden ver que nuestra amiga llegó de Ecuador, pero hizo una escala en Estados Unidos y después entró a Canadá, exenta de cuarentena, porque en el aeropuerto, pues, dijeron, no, no, que ya tienes solo requisitos, estás vacunada, entonces entras como una persona de excepción de cuarentena por vacuna. Y pues ya todo así súper padre y cuando ella quiso tomar el bus para irse a Camlox, sorpresa. Pues nos dijeron, ¿qué te dijeron, Gaby? Me dijeron que no podía entrar al bus porque no tenía una prueba de COVID en el país de Canadá reciente. Entonces, pues, no me podían dejar entrar el bus, que tenía todos los requisitos, la vacuna, todo, pero no tenía la prueba de COVID en el país de Canadá. Y por eso ya no pudo entrar, bueno, ya no pudo subir al bus para irse a Camlox. Entramos a la página porque nosotros en ningún momento vimos eso, ella estuvo checando y no lo vimos. Sí decía que era obligatoria la mascarilla en el transcurso del recorrido del viaje, pero no decía en letras visibles que necesitaba estar 14 días aislada, por decirlo así, antes de tomar el bus. Al menos si ella venía de un viaje fuera de Canadá, tenía que estar al menos 15 días como que aquí en la zona o donde ella quisiera antes de tomar un bus. Y eso ya lo leímos ya hasta que estuvimos investigando y a ver por qué no te dejaron subir, dónde decía eso y pues encontramos esa información. ¿Qué pasó con tu boleto? ¿Lo pudiste recuperar o algo así? Sí, la verdad lo pudieron reembolsar completo y ya pues ya lo cancelé y tengo grandes personas que me ayudaron a volver a Camlox, como mi homestay y mis amigas. Sí, sí, sí. Su homestay, quedamos de vernos en un punto medio que consideramos que hub es como la parte intermedia para poder llegar a Camlox y esto porque ella necesitaba quedarse 14 días más y también tiene cosas por hacer, nosotros también, entonces coincidimos en que este día la podíamos acercar lo más que se pudiera y ahora vamos para allá. Vamos a justamente a llevarlos aquí a Hope y que pues de alguna manera conozcan un poquito más de los alrededores de Burnaby. La verdad es que como decían, no es una zona cercana pero es donde, este, es un lugar bastante bonito y el nombre está bastante chido, ¿no? Hope. Vamos a la ciudad, al pueblo de Hope. El pueblo de la esperanza. Así que vamos a ver qué tal es el lugar donde grabaron la película de Rambo. Por ahí hay lugares icónicos como el puente. Vamos a ver si podemos encontrar el puente. Casas con trabajo les dejamos unas imágenes y vamos para allá, amigos. Bueno, pues ahorita venimos aquí a echarle gasolina al carro y les quiero mostrar aquí estas montañas. Se vengan a ver aquí atrás. Está completamente llena de pinos. Por aquí hay una casa de este lado. Me lo imagino en la época de invierno. Completamente lleno de nieve. Todos los pinos. Porque aquí sí neva más que en la zona de Burnaby. Y pues también acá en la parte de atrás tienes otras montañas. Donde, pues sí, estaría completamente lleno de de nieve. Pues sí, aquí estamos en una gasolinería. Ya llegamos al pueblo de la esperanza. A Hope, que está entre Burnaby y lo que es Kamloops. Entonces vamos a conocer un poquito más de Hope. Bueno, amigos. Ya estamos aquí en Hope. Ya no pudimos despedirnos de Gaby aquí en el video. Pero bueno, ya vino su homestay. Y bueno, ahorita ella ya va en camino a Kamloops. Pues ya no nos despedimos de ella. Pero bueno, que tenga buen regreso ya a la vida estudiantil aquí en Canadá. Y entonces ahorita queremos presentarles un poquito de aquí de Hope. La verdad es que la impresión que tenemos hasta ahorita de este pueblito es bastante grata. Es un pueblo pequeño. No es un gran lugar. Pero lo que es aquí en la parte del centro está muy rica. Ahorita les vamos a presentar una parte de este. Y bueno, pues ahorita estamos aquí ya a punto de ir a darnos una vuelta a lo que es la zona de Hope. Así que acompáñenos. Ah, aquí está. Esta ciudad, este pueblito es muy famoso porque aquí se grabó la película de Rambo. Entonces, hay de hecho como una estatua de él aquí que se las vamos a mostrar. Ya no pudimos ir al puente donde supuestamente pasó en la película. Pero sí hay una estatua. De hecho, justamente está aquí enfrente. Aquí nos pudimos estacionar enfrente. Y mientras terminan de cambiar a Bebete Noche, vamos a presentarles esta estatua de Rambo. Está un poco padre. Lo que hemos notado también mucho es que hay lo que es este, muchos hoteles, muchos hoteles. ¡Hola! 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 Y dice que es una buena idea. Una manera de grabar. No sé. Pero bueno, aquí tenemos a Rambo. Rambo, First Blood. Blood. 1982. Bueno, aquí tenemos a nuestro amigo Rambo. Y algo que les decía justamente es que esta zona de Hope tiene bastantes moteles y hoteles. Es algo que observamos demasiado. Definitivamente sí hay como... Te encuentras uno cada cuadra, ¿no? Entonces, es algo bastante interesante porque hay más hoteles y moteles cerca que cuando vas a Bournemouth inclusive. Quizás inclusive en Vancouver. Esa es mi percepción. Y pues bueno, en la parte de aquí del centro tenemos... Bueno, en la parte de aquí. Quiero mostrarles estas bellas estatuas. Están muy al estilo de la madera y calidad de Canadá. Es un gran oso. Es un gran oso. Un oso bastante... Bastante grande. Aquí también tenemos otros osos, otras esculturas. Este, por ejemplo, aquí tenemos a lo que es un león y un venado. La verdad es que se ve bastante bien. Se tiene bastante calidad aquí. Este árbol también me encanta cómo se ve. Este es un árbol grande. Acá de este lado tenemos lo que sería un búho. Purple Light Nights 2015. Bastante bonito. En la parte de acá tenemos una especie como de dragón. De este lado. Si lo interrumpimos en la foto. Y aquí tenemos sí una especie como de dragón. Aquí se ve de este lado. Con sus... Están de alguna manera como atorados dentro de la madera. Es bastante chido. Y aquí tenemos una especie como coyote. Este caving ha sido heredado en el último memoria. Killed. Septiembre. Perdón. ¿Qué rollo? Service Dog. Es un perro como enmemoración de... Mountain Police Service. Es un perro como de ayuda para la policía. Bonito. Y bueno, aquí también bastante interesante dentro de este parquecito. Es que... Pues hay bastantes cosas de niños. Son como peluchitos, botitas, tenis. Lo más probable es que sean como... En... We lost. Less we forget. In memory. Or guard death. En sí, este es para la gente que falleció en las guerras. Pero esto de lo de los niños seguramente es por los muertos de las iglesias que ha habido en Canadá en estos días. Es justamente en la bandera de British Columbia. Y pues también aquí con la bandera de lo que es de Canadá, ¿no? Aquí en la parte de acá. Ahí está. Y bueno, de este lado tenemos también lo que es la zona de juegos para los niños. Los niños, lo que hemos visto bastante es que llegan muchos padres o familia, llegan con sus hijos. Llegan bastantes, la verdad. O sea, para ser un pueblo, pueblo pequeñito, llegan bastantes. De este lado, enfrente de lo que tenemos de aquí, de la zona del parquecito, tenemos muchos comercios. Mucha zona de restaurante. Y me llama la atención por aquí hay una especie de cine. Esta especie de cine sí se ve bastante antiguo, se ve muy de los ochentas. Pero algo que me imagino también en invierno es que de pronto estas montañas completamente de blanco estaría bastante loco. Se ve bastante, se vería bastante padre. Entonces, este, vamos aquí. Y aquí tenemos a otro, otra estatua, otra, pues otra figura de madera, bastante bonita. Aquí enfrente de donde estábamos. Y aquí hay una zona de tienda de galería de estilo indígena. Bastante bonita. Música bastante. Bueno, y aquí observamos también algo que vemos mucho en México, especialmente en los mecánicos. De repente se agachan y se les ve media línea. Entonces, aquí también tenemos un amiguito que quedó guardado para la historia. Bueno, entonces vamos a ver quién es en la parte de aquí de adelante. Tenemos aquí un oso. Y tenemos a nuestro amigo bastante listo. Digamos que está listo para la fotografía. Y también el oso con su pescado. Nuestro amigo también tiene aquí una especie de sombrero. O si no es que es un animal también. Pero bastante bonito. Bastante calidad este. Este tipo de arte que tenemos mucho, que tenemos bastante aquí en Hope. Se me hace el detalle de ahí atrás. Orales, bebesíte a Tenoch. Manda un saludo a nuestros amigos de los Gonzayas Corazón. Y bueno, tenemos aquí la parte del reloj. Aquí es donde observamos bastantes moteles. Les comento, es una zona que hay un motel. Después, más adelante hay otro y después otro. Pero bueno, aquí estamos en la parte del distrito de Hope. Y tenemos aquí un bonito reloj. Como les digo, me imagino ver estas montañas. Porque hay bastantes aquí atrás. También tenemos una. Pero justamente está tapada. Toda esta parte de aquí que se ven. Estos son nubes. Entonces la montaña llega más arriba. Imagínate todo esto en invierno. De repente volteas otra montaña llena de blanco. Por acá de este lado no tenemos montañas. Pero sí es algo bastante padre. Está muy bonito. Me gustó mucho Hope. Y bueno, dentro de la parte de estos detalles de madera. Tenemos aquí unas sillas. Para venirte a sentar. Pues una especie de águilas. Bastantes águilas. Montañas. Muy bonitas. Tenemos aquí distrito de Hope. Bastante bonito también. Muy colorido. Muy verde. Bastante rico. Y aquí tenemos a otra silla. Y aquí es como una camioneta. Bienvenidos a Hope. Es una especie de gorila, de oso. Y que está extendiendo las manos en especie. Y yo interpretaría como de bienvenido. Y de momento sería todo amigos. Esperamos que les haya gustado este recorrido. Que les haya sido de utilidad. Que les haya gustado salir un poquito. Aunque sea de manera virtual. Si les ha gustado, ya saben. Denle like. Compartan el video. Háganoslo saber también con algún comentario. Si no, si son nuevos. Suscríbanse al canal. Corazón. Sí, gracias por ver nuestros videos. Esperamos que esta experiencia de Gaby. Sea útil para ustedes. Para los que planean venir. Y pues tener con anticipación. Esas pruebas de COVID. Para que no suceda. De que no los dejen abordar el camión. O en su defecto. Pues tomar una avioneta. O un avión. De Vancouver a Campos. Pero deseamos que las cosas fluyan bien con ustedes. Y nos vemos pronto. Adiós.